Hola, estamos probando. El doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indiza de la ciudad capital de Santiago, se ha transformado en una de las caras esperanzadoras durante la pandemia de la COVID-19 en Chile. Ugarte, con más de 27 años de trayectoria médica, frecuenta los medios de comunicación en los que explica el avance de la COVID-19 y las formas de prevenirlo. El carisma y claridad en sus explicaciones le ha valido el cariño de la gente en redes sociales. Yo tengo que valorar la inteligencia de la persona que me está escuchando y no decir mentiras, tengo que decir la verdad, pero decir siempre la verdad, por dura que sea, con una cuota de esperanza, porque al final vamos a superar esta epidemia y la gente ya está suficientemente angustiada y recelosa con toda la información. Ugarte explicó que todos los días se levanta a las 5 de la mañana para estudiar las últimas publicaciones sobre medicina. Dos horas más tarde, arriba a la clínica Indiza, donde, a la fecha, hay 243 enfermos con la COVID-19. A las 10 de la mañana, visita un canal de televisión para retornar a las 13 horas a la clínica y continuar con sus labores médicas. Todos los días tenemos pacientes muy graves, incluso pacientes que fallecen, y estamos tratando de hacer lo posible por sacarlos adelante. A veces es muy difícil porque uno está 40 días con un enfermo y después de 40 días uno ve que el paciente no se recupera. El doctor recibe constantes mensajes de agradecimiento de la gente en redes sociales durante sus intervenciones televisivas. En este momento, remarcó el galeno, ha cumplido una función al servicio de su país y de su gente. Yo me he alejado de mis hijos, de mi madre, no los voy a ver para no llevarle ninguna infección. Y estos días, desde marzo, ha sido una vida un poco diferente a lo habitual, pero recibir esos mensajes de cariño son positivos. Finalmente, el especialista de la salud, también miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Crítica y Urgencia, explicó que el avance para lograr una posible vacuna lo ve con mucha esperanza. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.